Bueno, yo les quiero comentar que he estado asistiendo como integrante del Consejo General del INE, como consejera parlamentaria, a todos estos trabajos y particularmente les quiero decir que me parece muy oportuno que estemos hoy las mujeres todas, de los grupos parlamentarios, la mayoría de los grupos parlamentarios en esta legislatura de la paridad, respaldando la decisión de los lineamientos del INE en cuanto a la paridad de las gobernaturas. Les quiero recordar nada más, así como lo he venido haciendo en las comisiones y en las mesas de trabajo de las comisiones del Consejo General del INE, que el 6 de junio del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que esta legislatura de la paridad reformó y reformamos nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 leyes secundarias para poder implementar todo y garantizar todo el andamiaje legislativo para lograr la paridad. Y entonces no hay ningún, no debería de haber ningún tipo de dique, ni consideración, ni observación de parte de los partidos políticos que están y podrían estar alegando legalidad y legitimidad del INE. Está el basamento constitucional y el INE es la máxima autoridad electoral en este país para colocar los lineamientos de lo que es la paridad. Ya lo decían mis compañeras los números, pero yo les quiero decir además que de 1900, de hace 64 años que tenemos derecho, 1953, que tenemos derecho a votar y ser votadas, las instituciones, el Estado mexicano y la sociedad mexicana está en deuda con las mujeres, porque hemos logrado la participación en las gobernaturas de manera muy pírrica, prácticamente testimonial diría yo. Entonces, el objetivo y el logro que en esta legislatura de la paridad hemos alcanzado es colocar todas las leyes y la constitución para que el INE pueda delinear como lo está haciendo la norma y la obligatoriedad de los partidos políticos a que de las quince gobernaturas que se disputan en el dos mil veintiuno, ocho deben de ser para mujeres. Me parece muy importante que nosotros hagamos un reconocimiento a las y los consejeros del Consejo General del INE, los consejeros ciudadanos, que están de manera comprometida respaldando este lineamiento, que no es más que cumplir con la constitución que dice que el principio de paridad debe de permear absolutamente todas las decisiones y los espacios en términos de igualdad, tanto en la administración pública, federal, como en los estados y los municipios, pero también en los niveles de gobierno. Y los niveles de gobierno incluyen, evidentemente, las gobernaturas en los estados. El llamado como debe de ser firme, respetuoso, pero firme a los dirigentes, digo a los, porque todos los dirigentes de los partidos políticos son hombres, a los dirigentes de los partidos políticos a que acaten con respeto, voluntad e impulso estos lineamientos del Consejo General del INE. Sería cuanto lo que yo tendría que comunicar. Muchas gracias.